Nunca le hemos dedicado una canción a los morros So esta canción se las vamos a dedicar a ellos Son historias como no las sabemos Así es que nunca digan que no hacemos nada para los niños Escuchen eh, y ahí les va Desde niño yo he tenido cuentos pa' contar Cosas medias atrevidas pero no vulgar Algunas son mentiritas pero de a verdad Déjame te cuento, dame otra oportunidad Una vez en el bosque me toqué con un chavo Era de palo con tirantes chajeados Iba chiflando, cargaba su mochila Curioso yo le pregunté pa' donde iba Iba a decir el cabrón Se la había pintado por andar de mamón Dijo que andaba en busca de una chinita Porque el caperucita le salió para salita Me amenazó con sus pinches amiguitos Con la pandilla de los tres cochinitos Ya me contó que cuestearon a lobo Que fue defensa propia, que fue por un robo Sin darme cuenta olvidé que era jueves Tenía una cita con mi novia Blanca Nieves Ponte las pilas, me dijeron sus hermanos Porque andaba caliente con uno de los penanos Se me hizo noche y me puse a buscar En el bosque donde iba a quedar Casa de esquita, bueno ya de menos Era de palo con arroz de caramelo Ponte que la fuerza salió una viejita Tenía visita fumando una pipa Me dijo joven, ¿qué rollos no gusta? Tengo dos porros gritándose la estufa Desde niño yo he tenido cuentos para contarte Cosas medias, atrevidas, pero no a volar Alcunas son mentiritas, pero de avelar Déjame este cuento, dame otra Ey, 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 así no es Se la contaron mal, güey Pinocio no embarazo a Caperucita Ya todos saben que es flojita A mí me contaron los enanos Que es una bicicleta Y le gustaban mexicanos Les pregunté dónde escucharon Me contestó el más lento Que ya todos se le echaron Que no sabían de quién es Y van a la química, los güeyes A atacarse un set Y me quedé medio espantado Lo bueno que no saben que también me la había echado Ojalá y no me toque Ya la mano searon todos los compas Aquí en el bloque Y me contaron lo de la bella durmiente Que es bien borracha y le gusta el ambiente Según le hizo un hechizo a la viejita Mi madre, anoche andaba peda a gatita La vi en la fiesta con la cenicienta Una morra pobre que antes era una circienta Ahora pasan y le habla a la raza Anda en un carro que parece calabaza Son jaladoras sus bonitas las muchachas A mí se me hace que las dos son marimachas Dicen que son amigas desde chiquitas Y por eso se agasajan cuando se echan sus compitas Es como me contaron a mí las historias Y son exactas según a mis memorias Nomás no estoy seguro del embarazo A ver como chingados me va con este caso Desde niño no he tenido cuentos pa' contar Cosas medias atrevidas pero no a buscar Algo en caso de chiquitas pero ya verdad Déjame que el cuento dame otra oportunidad Así es morros Ojalá y les haya gustado La canción que les dedicamos Porque así es como nosotros Nos acordamos de esas historias Pero si ustedes se las saben de otra manera Oh well Esto ya se acabó Y nosotros ya nos vamos Bye bye Fish out Música 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 Música